¡Suscríbete al canal! El presidente del Club Deportivo La Escuela, conocido por su denominación Deportiva Caja Segovia, Fútbol Sala, de 2005 a 2011. También ha sido miembro de la Junta Directiva de la Liga Nacional de Fútbol Sala, donde ha ostentado los cargos de directivo primero y de secretario después hasta su salida en 2009. Hola Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, la verdad es que hemos tenido bastante avalancha de preguntas. Hay expectación por conocer el partido segoviano, democrático y español. ¿En qué momento está este partido? ¿En qué momento estáis? Si te refieres a su inscripción, vamos por buen camino, hemos gestionado toda la documentación que se nos exige, hemos presentado en el Ministerio de Interior todo aquello que nos han pedido, incluso una subsanación de un error en los estatutos. Está todo preparado, todo listo y esperando a que probablemente en unas horas o un día tengamos la confirmación de que estamos inscritos como partido. Entonces, ¿va a haber plan A o plan B? No, no, nuestra idea es plan A. El plan A es concurrir a las elecciones municipales y autonómicas con nuestro partido. Creemos que va a ser posible, de hecho no contemplamos a la idea de hoy otra opción, aunque tengamos preparado un plan B por si acaso, que espero que no se dé, pero por si acaso no llegará a tiempo a esa inscripción. Pero repito, nuestro plan A es concurrir con nuestras siglas y en ello estamos trabajando. ¿Va a haber alguna sorpresa en las listas? ¿Sorpresa? ¿A qué te refieres con sorpresa? Sí, nombres conocidos, nombres llamativos. No, en ese aspecto vamos a presentar una lista muy competente, de gente muy cualificada, pero todos somos ciudadanos, digamos hasta ahora anónimos, en el sentido de que no hemos tenido ninguna vinculación política anterior. No sé, ninguno ha estado vinculado al mundo de la política. Eso sí, lo que estamos haciendo es una lista muy potente, de gente muy cualificada y que van a ser los mejores. En cada una de las áreas que se les ha asignado, áreas de actividad municipal, van a ser los mejores y eso no cabe ninguna duda. Lo van a poder comprobar. Se ha hablado mucho de la buena relación de Javier Arranz, quien ha fundado este partido, con Pedro Aragüetes, que ha sido el alcalde más longevo de Segovia. ¿Estaría apoyando Pedro Aragüetes este partido? ¿Con qué ojos lo ve? Bueno, no solo Javier Arranz tiene buena relación con Aragüetes, Aragüetes tiene buena relación con mucha gente ahí en Segovia. Yo personalmente también tengo una buena relación con Aragüetes, no solo de ahora, sino de... Somos compañeros de profesión, los dos somos abogados, nos conocemos desde hace muchos años, tenemos buena relación. Y yo creo que no está en el partido, no está con nosotros, no está tampoco detrás como en algún sitio he escuchado, pero yo creo que sí que nos mira con buenos ojos. Bueno, ya nos has dado el primer titular. Tenemos un seguidor de Twitter, un tuitero muy activo, que no voy a decir su nombre, pero que ha lanzado muchas preguntas que sí que te voy a plantear. Una de ellas es, bueno, una de las banderas del partido segoviano, democrático y español es el segovianismo. Y entonces este tuitero, hola, pregunta, no sé por qué lo dice, la verdad, si me lo puedes explicar, pregunta para el cuñado del partido socialista, democrático y español. No sé por qué se refiere a ti, para el cuñado. Y pregunta qué es el segovianismo. ¿El cuñado soy yo? No lo sé, no lo sé, es lo que tiene el darle voz a la gente en internet. Bueno, no sé, suponiendo que sea yo el cuñado, pues nada, agradecer primero la pregunta a este tuitero. Y segovianismo no es nada más que ilusión por trabajar por Segovia, es tener a Segovia, al interés de los segovianos, por encima de cualquier interés partidista o personal. Eso es el segovianismo, nosotros lo que pretendemos ser es un partido de gente de Segovia que trabaje por Segovia, en aquellas instituciones y instituciones de gobierno donde nos presentemos a las elecciones, en este caso, Ayuntamiento de Segovia y la comunidad de Castilla y León. Queremos que Segovia esté representada y los intereses de Segovia sean lo primero, y eso es el segovianismo, nada más. Y es decir, que das a entender que otras formaciones no defienden los intereses de Segovia. No es que lo dé a entender, es que se ha demostrado. Es que ese es uno de los problemas que tenemos, sobre todo con el bipartidismo, los grandes partidos políticos, se mueven no en función de los intereses reales de la ciudad de Segovia, en este caso de los ciudadanos de Segovia, sino de los intereses partidistas. ¿Cuántas veces hemos visto que propuestas que han presentado el Ayuntamiento, por ejemplo, el PP o el PSOE, han sido rechazadas por el otro grupo, por la única y exclusiva razón de que son propuestas por el rival político, en vez de analizar si esa propuesta era buena o interesante por la ciudad. Eso lo hemos visto muchas veces. Nosotros pensamos que primero son los intereses de los ciudadanos de Segovia, de los vecinos de Segovia, y no debemos estar supeditados a las estrategias partidistas que se puedan marcar desde Génova, o desde Ferraz, o desde Cataluña, o de donde sea. También, un poco en esta línea, el mismo tuitero pregunta, ¿el Ayuntamiento de Segovia debe volver a ser gobernado por ciudadanos de Segovia? Y pregunta, ¿es que antes eran de Ávila? Es un poco la misma línea. No, no, no se trata de que antes fueran de Ávila o de otras ciudades. Entonces, insisto, es un poquito, efectivamente, la misma línea de pregunta. Lo que nosotros pretendemos es que los vecinos de Segovia recuperen el control del ayuntamiento, de las instituciones, que sean sus intereses, los intereses de los vecinos de Segovia, los que oprimen y los de los partidos políticos, que es lo que yo creo que hasta ahora está pasando. Es decir, no es que hasta ahora hayan sido ciudadanos de otras provincias los que estén gobernando, sino que en muchos casos lo que sucede es que los que gobiernan no están en Segovia, están en Madrid, están en Génova o están en Ferraz. Eso es lo que queremos eliminar y lo que queremos superar. O incluso en Europa, ¿no? O incluso en Europa, efectivamente. El mismo tuitero pregunta, Javier Arranz dice que sois tecnócratas. ¿Esta es la nueva política que gobernará Segovia? A mí personalmente la palabra tecnócrata no me apasiona. Lo que somos, somos personas capacitadas, formadas y con ilusión por hacer cosas nuevas y por trabajar por la ciudad de Segovia. No se trata de ser tecnócrata, tampoco queremos dar la sensación a transmitir la idea de que somos gente, una especie de élite superpreparada, que es necesaria esa superpreparación política para acceder a las instituciones. No, 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 somos vecinos de Segovia, cada uno tenemos nuestras profesiones, somos abogados, somos ingenieros, somos economistas, pero también tenemos empleados, transportistas, jubilados, es decir, un grupo de gente muy variado, muy heterogéneo, que puede aportar distintos puntos de vista de la realidad segoviana y estamos dispuestos a plantear un proyecto que la transforme, que la dinamice y que lleve a esta ciudad y de un paso más en la evolución de esta ciudad y la modernización de la ciudad. Sí, bueno, parece claro que el partido Segovia Democrático y Español es un partido ciudadanista, bueno, de los de Nuevo Cuño, ¿no? Pero, bueno, ¿en qué ideologías se insertaría y qué programa, qué propondría, qué propone? Nosotros no tenemos una ideología política definida, nosotros somos de amplio espectro ideológico. Con eso me refiero a que nosotros consideramos que las personas son más importantes que las ideologías políticas y más en política municipal. Yo entiendo que en política municipal el tema ideológico pasa a un segundo plano, es más importante el tema personal. Y, perdona, la segunda parte de la pregunta que... Sí, el programa, el programa, y concretamente más que el programa también, en concreto en Segovia, ¿qué cosas propondríais? El tema del programa es algo que vamos a preparar en los próximos días, es algo que queremos hacer abierto, queremos que sea participativo, que además de las propuestas, ideas, que cada una de las personas responsables de cada área que nosotros tenemos asignada puedan aportar, pues que también se reciban las propuestas de los vecinos de Segovia, porque no queremos que nuestro partido sea algo tradicional, es decir, un partido de los que vienen y este es nuestro programa, pum, aquí le tienen, y ¿dónde se ha hecho ese programa? No lo sabemos, pues vendrá de Madrid probablemente. No, no, nosotros queremos hacer algo distinto. Nosotros aportaremos nuestras ideas, nuestros conocimientos, nuestras experiencias, pero también queremos recibir la del resto de convestinos, porque hoy estamos nosotros, pero esto es un partido instrumental, es un partido abierto, y como digo, hoy estamos nosotros, pero mañana puede estar cualquier otra persona, cualquier otro vecino de Segovia que esté interesado en participar de la gestión política de su ciudad. ¿Cuánta gente conforma es el partido a día de hoy? Bueno, actualmente estamos trabajando directamente un grupo de unos 50-55 personas, indirectamente podemos estar hablando de 80-85 personas que está de alguna manera vinculada con el proyecto. ¿Y qué recibís de la ciudad? ¿Qué os dicen? Pues yo creo que lo que recibimos de la ciudad es mucho ánimo, ha sido este proyecto recogido y acogido con expectativa, nos trasladan sus ganas de cambio, la gente no está contenta con lo que hay, la gente quiere algo distinto y es lo que nos trasladan, y nosotros queremos demostrarles que somos esa opción, que somos ese partido distinto, que estamos dispuestos a luchar por una regeneración política y además hacer partícipe a toda la ciudadanía de ello. ¿Qué anclajes o qué relaciones tenéis con partidos de fuera de Segovia? En este caso, bueno, el Plan B sí que contaba con Alternativa Socialista o con un partido de Zamora, ahora decide, ¿es? ¿Y qué otros anclajes tenéis fuera de Segovia o relaciones? No, no, nosotros no tenemos ninguna relación más allá de que hay un partido que nos prestaría como Plan B ese apoyo logístico para poder concurrir en caso de que no lleguemos a tiempo con la inscripción del hoste, pero como hemos dicho antes, no contemplo esa opción. Bueno, voy a pasar a plantear preguntas o comentarios de lectores de zoquejo.com. V. Prieto dice, ¿cómo quieren que nos creamos, que es un partido por y para la ciudadanía si el señor que lo ha creado y por supuesto manda como presidente ha estado 12 años en el Ayuntamiento de Segovia cobrando 50.000 euros al año, en unos meses ha pasado de querer liderar el PSOE a Podemos y como no ha conseguido mandar a ningún sitio ha creado su propio partido. Podían haber sido más claros llamándolo PJA, Partido Javier Arranz. Bueno, es una opinión, yo todas las opiniones que sean respetuosas las respeto, obviamente en este caso no las comparto. Javier nos ha ayudado en la creación del partido, en el impulso del proyecto, nos ha aportado su experiencia, pero ha sido generoso y nos ha dejado a nosotros ponernos al frente y nos ha permitido tener un instrumento para poder participar en la política municipal, para poder planificar y proponer una regeneración política sin estar él en listas. Javier no va en las listas. Segovia Nín, un poco en la misma línea, dice ¿Por qué se presenta por un partido que no es aún partido, que no tiene un programa claro, liderado por un libre pensador, sin otro mérito que haber sido concejal? ¿Por qué se presenta con un pseudo partido que considera un gran triunfo, unas primarias en las que votan 35 personas? Considerando que es lo suficientemente inteligente para ser consciente de que no van a sacar ni un solo concejal, ¿qué interés final tiene en todo esto? Uf, son muchas preguntas en una. En primer lugar, agradecerle el comentario y sobre todo la valoración de mi inteligencia. Vamos a ver, me presento por este partido primero porque creo en el proyecto, porque creo que siendo nosotros mismos nuestro propio partido, vamos a ser independientes, no vamos a estar sometidos al control de nadie, vamos a poder trabajar libremente por la regeneración política en Segovia. Por eso me presento con un partido propio nuestro de Segovia. No sé qué más comentaba. ¿Qué interés final tiene en todo esto? El interés, es obvio, es tratar de incidir y tratar de poder llegar a gobernar la ciudad de Segovia de otra manera, regenerar políticamente el Ayuntamiento de Segovia y tener presencia de Segovia en el caso de las elecciones a las Cortes de Castileón, tener presencia de Segovia en aquellas Cortes para defender los intereses de Segovia. Y bueno, otra pregunta un poco en la misma línea, Juan dice, le preguntaría qué credibilidad tiene Javier Arranz, persona que ha votado la misma cosa de distintas maneras, antes de ser adscrito y después, como por ejemplo el cambio de nombre de las calles, por el simple hecho de no haber podido sustituir a Aragüetes, y que si esta es la credibilidad que tiene el partido segoviano, democrático y español, la misma que tiene para los segovianos alguien como Javier Arranz. Bueno, nuevamente decir, es una opinión respetable, yo no la comparto, entiendo que Javier Arranz ha gestionado bien sus áreas en el Ayuntamiento, lógicamente habrá cometido aciertos y errores, pero bueno, en cualquier caso, la valoración que se le da a la gestión de Javier, en este caso a nosotros, no nos tiene que afectar, nosotros no somos Javier Arranz, nosotros somos un partido nuevo, el PSD, y la credibilidad que tengamos o dejemos de tener, la tenemos que ganar nosotros, los que vamos en la lista a partir de este momento, y tenemos que ser capaces de convencer a nuestros vecinos de Segovia de que somos la mejor opción para el cambio, y en ese trabajo, en esa tarea estamos, y yo creo que lo vamos a hacer. Nuestro amigo el tuitero pregunta, ¿cómo actuará el partido segovianista para evitar los casos de transfugismo? Pues no lo sé, ya veremos cuando lleguemos el momento, pero vamos, nosotros nuestro partido lo tenemos muy claro, nosotros no tenemos gente obligada en el partido, en nuestro partido está quien quiere estar, y hasta cuando quiere estar. El momento que alguien que ha estado en el partido, ha trabajado con nosotros, decida voluntariamente dejar de estar, nosotros no vamos a poner ningún tipo de problema para ello. Pedro le plantea la siguiente pregunta, le preguntaría si la pérdida masiva de votos que va a sufrir el PP en toda España, en Castilla y León y en la capital, puede beneficiar a los partidos pequeños. Sí, seguramente, vamos a ver, lo que demuestra esa pérdida masiva de votos del PP, de la que comentaba este tuitero, lo que viene a demostrar es que hay un gran deseo de cambio, la gente no está contenta con lo que hay, y quiere algo distinto, y lo está demostrando, y lo ha demostrado en las últimas elecciones del Parlamento Andaluz, y yo creo que lo va a volver a demostrar en las elecciones municipales e autonómicas en Castilla y León. Efectivamente, esos votos que van a dejar de ir al PP y que van a dejar de ir al PSOE, lógicamente, aspiramos a recogerlos las formaciones políticas nuevas, que tenemos una aspiración de regeneración y de hacer las cosas de manera totalmente distinta a como la están haciendo los partidos tradicionales. Juan pregunta, ¿cree usted que sacando más partidos y con el actual método de recuento de votos van a conseguir algo, conseguir algo alguno de los nuevos partidos que tantas expectativas crearon en muchos españoles, salvo que no alcance ninguno el tanto por ciento y los votos vayan de nuevo a los mismos? Yo no creo que eso sea así, yo creo que es bueno que haya diversidad, que es bueno que la gente tenga donde elegir, lo que no es bueno es que un ciudadano descontento con el panorama político actual vaya a depositar su papeleta y solo tenga dos opciones o tres para elegir. Lo interesante y lo bueno y lo democráticamente sano es que ese ciudadano tenga muchas opciones donde depositar su papeleta, con programas distintos, con personas diferentes y con propuestas variadas. Esa es la verdadera democracia y eso yo creo que siempre beneficia. ¿Qué expectativa tenéis? Nosotros somos humildes pero a la vez ambiciosos, creemos que con el equipo de gente que estamos formando, con el proyecto que vamos a presentar, con la forma de hacer nueva política que vamos a proponer, vamos a ser capaces de ilusionar a los vecinos de Segovia y de la provincia y yo aspiro a tener representación en el Ayuntamiento de Segovia y yo creo que si hacemos las cosas bien podemos perfectamente optar a tres o cuatro contajeros por lo menos. Juan pregunta, ah no, Juan ya ha preguntado, Adrián pregunta si pactarías con PP o con PSOE con tal de llegar al poder. No, no se trataría de pactar con PP o PSOE con tal de llegar al poder. Nosotros el pacto lo vamos a hacer con nuestros vecinos de Segovia y vamos a pactar con todo aquel que proponga algo bueno para la ciudad de Segovia. Es decir, nosotros estamos abiertos a negociar, a dialogar, a proponer soluciones y acuerdos y a llegar a consensos con todas las formaciones políticas siempre y cuando aquello que propongan sea bueno y beneficie a la ciudad de Segovia. Nosotros lo que vamos a hacer es lo que hasta ahora están haciendo los partidos mayoritarios, en este caso el PP y el PSOE, es decir, propone algo el PP y el PSOE se opone por el hecho de que lo ha propuesto el PP o viceversa. No, no, si sea algo bueno, si se propone algo realmente interesante para la ciudad y para los vecinos de Segovia, nosotros lo apoyaremos y esperamos que los demás hagan exactamente lo mismo con nosotros. Nuestro único objetivo es el beneficio de la ciudad de Segovia, nada más. ¿Y en qué se diferenciaría el PSOE de partidos como por ejemplo Podemos, Segoviemos o Ciudadanos? Bueno, vamos a ver, respecto de Podemos, yo creo que nosotros no somos tan radicales, nosotros somos de un amplio espectro ideológico, pero no nos posicionamos en el radicalismo ni de la derecha ni de la izquierda. Yo entiendo que los extremos, los radicalismos nunca son buenos, prefiero hablar de moderación. Bueno, respecto de Segoviemos, hasta donde a mí mis conocimientos llegan, no sé si se van a presentar, desconozco si van a conseguir las firmas que se precisan como avales para presentarse como agrupación de electores o si lo van a hacer de alguna otra manera, no sé, en su momento pues lo haré. ¿Y cómo? Sí, ¿en qué se diferencia por ejemplo de Ciudadanos o de UPyD? Bueno, nosotros no nos preocupamos tanto en encontrar las diferencias como en encontrar los puntos de conexión, en los puntos en los que nos semejamos, que yo creo que es más constructivo, es más positivo encontrar los puntos en común que tratar de buscar diferencias y probablemente todas las opciones que me has planteado y que plantean tengan muchas cosas buenas y eso tenemos que ir sumando todos para poder construir una ciudad mejor. Es decir, no nos centremos tanto en ver las diferencias, en qué te diferencias con este o con el otro, sino en qué podemos cada uno aportar y sumar para construir una mejor ciudad. Adrián pregunta también, ¿no piensas que este partido nace con el único objetivo de atacar al PSOE más que con el objetivo de pensar en los segovianos? ¿Por qué buscáis siglas tan parecidas al PSOE? Pues muchas gracias Adrián por su pregunta. No, no creo, no creo que este partido nazca como revancha contra el PSOE ni para atacar al PSOE ni para atacar a nadie, todo lo contrario. Nace para ofrecer algo distinto a lo que hay y para construir un proyecto diferente y dar una alternativa seria y solvente a lo que tenemos que no nos gusta. Carlos dice, buenos días, me gustaría preguntar al señor Sanz si desde el partido van a tener la misma transparencia que su presidente bloqueando en las redes sociales a todo el que discrepa. Así parece que todo el mundo le apoya, pero ese estilo cubano o venezolano no debería darse en un servidor público. Bueno, nuestro partido va a ser absolutamente transparente y eso yo se lo aseguro a Carlos o a cualquier persona que nos esté escuchando. Evidentemente nosotros vamos a aceptar todas las críticas y todos los comentarios que nos puedan criticar o sugerir algo distinto de lo que nosotros proponemos, por supuesto. Lo que sí que es lógico es que no vamos a admitir ni los insultos ni las provocaciones ni tampoco opiniones o palabras malsonantes en nuestros canales de comunicación. Como es lógico, una cosa es discrapar y otra cosa muy distinta es insultar. ¿Qué te parece que necesita Segovia? ¿Qué es lo más urgente que necesita Segovia y a lo que os pondríais de conseguir concejales? Lo más urgente que necesita Segovia es cambiar el modelo de gestión en el ayuntamiento. Me refiero al modelo de la composición municipal. Es decir, hay que superar el bipartidismo que es lo que nos está atando y lo que nos limita en todos los aspectos. Nos limita no solo porque influye en las decisiones propias municipales, en las competencias que el ayuntamiento pueda asumir por aquella lucha partidista que hay entre el PP y PSOE, sino nos limita también cuando se va a gestionar o a promover otro tipo de actuaciones que no dependen del propio ayuntamiento, no entra dentro de sus competencias, pero claro, vas a la Junta de Castilla y León y se resulta que el ayuntamiento de Segovia, el del PSOE, pues en la Junta de Castilla y León te dejan, te olvidan, te meten en un cajón todas las propuestas que les llevan y no te hacen caso. Eso no puede ser. Nosotros lo más urgente es tratar de superar esa limitación, ese bipartidismo, tratar de que en el ayuntamiento de Segovia entremos otros grupos, que podamos conformar un gobierno mucho más plural y a partir de ahí construir. Y bueno, la última pregunta, ¿por qué consideras que los segovianos deben votaros? ¿Por qué considero? Pues por lo que he venido diciendo, porque creo sinceramente que somos la mejor alternativa a la vieja política, que es lo que queremos superar, queremos regenerar, queremos hacer la política de otra manera, queremos hacer una política más participativa, abrir canales de comunicación con la gente, estar en permanente contacto con nuestros vecinos, con las asociaciones, con el tejido empresarial, con todos los agentes que conforman la sociedad segoviana. Queremos hacerlo de una forma dinámica, de una forma permanente, no a modo de estrategia electoral o preelectoral, que está muy de moda el ir por los barrios ahora. No, no. Nosotros queremos hacer eso ahora, pero también después. Queremos acercar al vecino de Segovia al ayuntamiento, que considere que el ayuntamiento es su casa, que los que estamos dentro del ayuntamiento, o que vamos a estar dentro del ayuntamiento, estamos a su servicio. Ser una administración y una gestión administrativa cercana a la gente, preocupada por sus necesidades. En fin, hacer las cosas con transparencia. Queremos que el ayuntamiento sea transparente, pero transparente en todo, en su actividad diaria, en sus contrataciones, en sus pactos, en todo, absolutamente transparente. Que la gente conozca día a día lo que se hace en su ayuntamiento, que es su ayuntamiento, no nos podemos olvidar. Queremos hacer las cosas distintas, de manera diferente. Muchas gracias, Luis. Gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Y bueno, hasta aquí la entrevista.